Ven acércate y arrinconame Todo empieza con un beso Ven domíname y luego mátame Cuando estemos en el sexo Me dice dónde está que le voy a llegar y te voy a buscar Te voy a llevar a un lugar que te gustara extra Aluna de miel sin boda, unos besos en la boca Y vaciamos la copa, te quito la ropa y vamos a actuar Me dice que me quiere en el oído cuando estamos en acción Que su cuerpo junto al mío es como una adicción Entonces vamos a matarnos en la cama a disgustarnos Me dijeron que eres brillante y no tienes comparación Encerrado en un cuarto de hotel Sin besarlo apagamos el cel Ponte revoltosa mientras te besó la piel Encerrado en un cuarto de hotel Sin besarlo apagamos el cel Ponte revoltosa mientras te besó la piel Y que bien se siente Mami haciéndolo lento Una nota ardiente Disfrutemos del momento Que esto a menudo no se repite Una noche incomparable sin reversa no te quite Fama mi vuelo Tú te robas el show Hagamos el amor sin arrepiento Hagamos el amor sin arrepiento Que a menudo no se repite Una noche incomparable sin reversa no te quite Te gusta como lo hago Está todo apago De bueno me embalago Me prendo fuego a tu lado Me congelo si estoy alejado Toma y confiesa Que mi cuerpo vive en tu cabeza Te voy a confesar Algo no se si te interesa Que me vuelvo loco Cuando tu cuerpo toco Yo no me equivoco De verdad me sofoco Pero a la vez Soy el hombre Que te llevo a las nubes Susurra mi nombre Mientras que baja y sube Que me vuelvo loco Cuando tu cuerpo toco Yo no me equivoco De verdad me sofoco Pero a la vez Soy el hombre Que te llevo a las nubes Susurra mi nombre Mientras que baja y sube Ven acércate Y arrincóname Todo empieza con un beso Ven domíname Luego matame Cuando nos demos en el sexo Ven acércate Y arrincóname Todo empieza con un beso Ven domíname El resto matame Cuando nos demos en el sexo Es la normal El ponte Deme que estudio La habitación del tiempo Dos mil siempre Veme record Argentina Buenos Aires Ok Ok Gracias por ver el video.